Gracias amigos, en sábado feliz me encuentro en la Expoferia de Mujeres Emprendedoras aquí en Tocoa y estoy con el licenciado Moisés González, es parte de los facilitadores. ¿Qué tenemos para hoy, licenciados? Tenemos en Tocoa, Colón, lo que es la Academia de Mujeres Emprendedoras, hay proyectos de bisutería, tenemos lencería, viveros, panadería, repostería, café y otros productos más. ¿Cuál ha sido la afectación de este emprendimiento acá? Muy buena, comenzamos desde las 8 de la mañana y la asistencia de personas ha sido muy positiva, ha habido bastante afronta de personas, le agradecemos al público de Tocoa y los lugares circunvecinos que han venido a apoyar a estas mujeres emprendedoras que están haciendo su Expoferia hoy como producto de lo que es la Academia de Mujeres Emprendedoras AWE de la Embajada Americana y UTH. Muchísimas gracias, licenciado Moisés, vamos a hacer un pequeño recorrido por acá y vamos a mostrar en este momento aquí lo que están ofreciendo, podemos ver alguna serie de camisas ya estampadas, por acá tenemos la exposición de estas artesanías, todo con material reciclable, vamos a traer por acá otra de las opiniones. Enciada, ¿ustedes qué ofrecen en este momento? Nosotros estamos ofreciendo plantas, maceteras, sustratos y todo tipo de materiales, ya que Atara se dedica no solamente al cultivo y a la producción, sino que también hacemos terrarios y demás. Como pueden observar, tenemos plantas de alta colección, pero también tenemos plantas accesibles para las personas. Una de las plantas que más ha llamado la atención ahorita son los famosos litops, déjeme que los muestre. Esta es la piedra viviente y es originaria de África. Entonces, acá decían que no se dan, pero en el caso de nosotros hemos tenido muy buena la... Muchísimas gracias, continuamos con este recorrido y por acá podemos ver que están ofreciendo también café, por acá tenemos la venta de horchata, si me permiten, entre horchata, también hay ropa. Por acá tenemos en este lado, Dago, también tenemos panadería y por acá vamos a ver, ¿ustedes qué nos están ofreciendo en este momento para... Aquí es que estamos a través de Sábado Feliz en Telecentro. Muy buenos, muy buenos días. Nosotros ahorita le estamos ofreciendo en Lady's K, tenemos lo que son los roles de canela, tenemos donas glaciadas, tenemos bandejitas de pan de banano, bandejitas de pan de pan, tenemos lo que es torta, tenemos el bollito, le estamos ofreciendo también un pan tradicional que le gusta mucho a nuestro pueblo, lo que es el caballito, tenemos lo que son también los polvorones, tenemos lo que son las semitas, semitas de maíz blanco y también estamos ofreciendo la semita de trigo, también tenemos lo que es la dona glaciada, la dona azucarada, esos son los productos que tenemos ahorita. Bien, muchísimas gracias y bueno mire, ya estamos también en la etapa final del mundial, la camisa 10 de Francia, por supuesto la camisa 10 del mejor jugador del mundo, de Leo Messi y por acá también tenemos una serie de reposterías, también hay pizza, regalos, todo lo que usted puede obtener acá también, podemos también aquí pan y vamos a finalizar nuestro contacto aquí en Sábado Feliz y si nos explica rápidamente qué es lo que ustedes están ofreciendo en este momento acá. Estamos ofreciendo lo que es consultas terapéuticas completamente gratuitas, ajustes quiroprácticos también y venta de medicina natural. En Usavit Natural ofrecemos todo tipo de terapias para cualquier tipo de patología o enfermedades que el paciente necesita, requiera. Bien, muchísimas gracias, finalizamos este contacto con Sábado Feliz y Vienciado Moisés, pues para todas las personas que están viendo a través del Televisentro, ¿qué les podemos decir en este programa especial aquí en Sábado Feliz? Agradecemos el apoyo que nos está dando la ciudad de Tocoba y motivamos a las mujeres a que ellas sigan emprendiendo, que sigan capacitándose. A la Embajada Americana le agradecemos por exponer este tipo de programas en beneficio de la mujer para generar empleo, para generar riqueza y para dar oportunidades de trabajo a todas aquellas mujeres que necesitan salir adelante con su familia. Bien, esto es lo que está pasando acá en Tocoba, compañeros. Vamos a volver a los estudios el Sábado Feliz desde Tocoba, Colón. Con el apoyo de Agua Argueta, soy Héctor Madrid. Vuelvo con ustedes.